Y es tremendamente importante que todos los auditores entiendan, con la plata de ustedes. Exactamente, con la plata de los chilenos. Por eso. Entonces, hay una dimensión brutal y encabezándola al propio presidente de la República. A mí eso, esta visión republicana que uno tiene, le hace pensar que esto es imposible, imposible de sostener. Y eso es grave, es grave lo que se está produciendo. Yo te agradezco porque me están diciendo que nos están cortando. Dale, dale, dale. No, muy breve, porque me quiero sumar a aquello. Mira, yo hoy día creo, o sea, estoy plenamente convencida, pero quiero tratar de transmitirlo de esa forma. Recién Soledad lo decía. No está en duda, algunos a lo mejor con plena convicción y otros porque, bueno, chocaron con la realidad y está muy bien. Pero no está en duda de que Chile va a avanzar hacia una nueva constitución. Yo creo que eso, sinceramente, hoy día no está en duda.